Gracias por continuar junto a nosotros más noticias. Cuatro días duró la reconstrucción de los hechos del 30 de septiembre del 2010 para determinar un presunto delito de plagio al presidente Rafael Correa. Ivonne Núñez nos trae la información. Ivonne, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal Valeria, Diana, amigos? Buenas tardes. Concluyó la reconstrucción de los hechos del 30 de septiembre del 2010. Esta diligencia está a cargo de Fiscalía y los peritos venezolanos para determinar un presunto delito de plagio al presidente Rafael Correa. Aquí un informe. Personal del GIR, GOE, Militares y de la Presidencia acudieron al Hospital de la Policía este último día de reconstrucción de los hechos del 30S. Con los comandantes Lenin B. y Gonzalo G. a la cabeza, los uniformados recrearon el momento del rescate al presidente Rafael Correa. Tal y como se suscitó, no vamos a cortar vías de mucho menos. Con vehículos y equipos de seguridad, demostraron su participación aquel 30 de septiembre, donde hubo intento de golpe de estado hace cinco años. Es una de las primeras que se realiza de este modo en el país. Con la reconstrucción, ustedes como han observado, se han reproducido tal cual las cosas. Los indicios recopilados en estos cuatro días fueron recogidos por peritos venezolanos encargados de elaborar un informe para la Fiscalía como parte de la investigación previa que se ejecuta sobre un presunto delito de plagio al primer mandatario. El día de mañana tendremos la reunión de evaluación con los peritos. Este martes concluyó la diligencia preprocesal. Los peritos internacionales tienen un plazo de 30 días para emitir dicho documento a la Fiscalía. Fueron cuatro días de esta diligencia judicial como parte del proceso investigativo que se lleva a cabo en este caso. Con este informe retornamos de estudios. Amigas, continúan ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Ivonne, por este importante informe.